Bueno, y saludo siempre con mucho gusto a la doctora Georgina Kessel, quien es secretaria de Energía. Señora secretaria, muchas gracias y muy buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Oscar Mario. Señora secretaria, ¿cómo marcha a este momento el abastecimiento de electricidad por parte de la Comisión Federal de Electricidad en las zonas donde hasta el sábado pasado lo proveía Luz y Fuerza del Centro? Los reportes que tengo son de una operación normal, hemos tenido fallas como lo han venido reportando, pero son fallas que se han venido restableciendo rápidamente. Ayer hubo cortes de luz en muchos lugares y se habló claramente de un sabotaje, por ejemplo, en Atizapán. ¿Cuál sería la información que tendría usted para el auditorio, señora secretaria? Sí, hemos tenido algunos actos de vandalismo en donde se ha interrumpido el servicio, sin embargo, lo que hemos estado haciendo es mandar cuadrillas para reparar esas acciones, para quitar los alambres que se habían estado poniendo en las líneas, y eso es lo que nos ha permitido restablecer el servicio en la gran mayoría de los usuarios que nos han reportado fallas en este. Señor secretaria, ¿sería correcto decir que algunas de las fallas en el abasto de energía que se sintieron ayer son parte de la misma obsolescencia de la infraestructura eléctrica que tenía Luz y Fuerza del Centro? Así es, sí tenemos problemas en términos de obsolescencia, sabíamos que teníamos, por ejemplo, fallas en el momento en que se venía una lluvia muy fuerte, se quedaban zonas sin energía eléctrica, teníamos un tiempo de interrupción por usuario alrededor de un 30% superior al tiempo de interrupción por usuario que refleja Comisión Federal de Electricidad, sin embargo, lo que estamos haciendo es trabajar lo más rápido posible para recuperar el servicio en aquellas zonas en donde se han venido presentando estas fallas. ¿Es de esperar que se sigan presentando cortes en el suministro de electricidad o cada vez menos, señora secretaria? Yo espero que sea cada vez menos, lo que estamos haciendo es aumentar el número de cuadrillas para atender estas fallas a la mayor brevedad posible. Sería, pues, indispensable someter la actual infraestructura de Luz y Fuerza del Centro a un proceso de reingeniería mecánica, no sé si sea la, o técnica, no sé cuál sea la palabra, señora secretaria, para empatarla con la de la Comisión Federal de Electricidad, porque hay que recordar al auditorio que la Comisión Federal de Electricidad está certificada en absolutamente todas sus áreas. Efectivamente, Oscar Mario, lo que traemos es la necesidad de hacer una modernización integral de toda la infraestructura en la zona centro del país. Esto va a requerir tiempo, va a requerir también recursos, y estamos preparados para iniciar ese proceso a la mayor brevedad posible. Lo que estamos haciendo es también poder atender esas solicitudes de suministro que no venían siendo atendidas por parte de Luz y Fuerza del Centro y que representaban un freno al crecimiento económico y a la generación de empleos en esta zona del país. Estamos trabajando para que se elimine ese inhibidor del crecimiento económico y esperamos que esto se pueda normalizar muy rápidamente, particularmente lo que se refiere a la parte del suministro de nuevas inversiones en la zona centro del país. Señor secretario, ya se tomó la decisión, Comisión Federal de Electricidad absorbe, pues así le voy a llamar, los escombros de Luz y Fuerza del Centro. ¿No se queda Comisión Federal de Electricidad como única empresa generadora, distribuidora, comercializadora de energía en este país? Así es, el día de ayer recibimos la instrucción del presidente Calderón de que así fuera Comisión Federal de Electricidad estará prestando el servicio de energía eléctrica en la zona centro del país. Y finalmente, señor secretario, hace unos momentos hablábamos con Fernando Amezcua, vocero del Sindicato Mexicano de Electricistas, y él decía, bueno, seguía invitando a que nadie acudiera porque a partir de hoy inicia el pago de indemnización. Decían, es que el gobierno pues está timando a los extrabajadores, a los 44 mil trabajadores sindicalizados de Luz y Fuerza del Centro, porque les va a descontar de estas indemnizaciones que ha anunciado, todo lo que deben, ¿podría comentar usted algo al respecto? Con todo gusto, es importante recordarle a los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro que el día de hoy se abren los centros de indemnización voluntaria. En estos centros podrán acudir estos trabajadores a conocer cuáles son sus liquidaciones, podrán revisar, por supuesto, cuáles son cada uno de los conceptos que les corresponde por su liquidación y también podrán recibir, si acuden entre el día de hoy y el 14 de noviembre, un bono adicional en términos de su liquidación, un bono que es proporcional a la liquidación y que va de 10% del monto de la liquidación para trabajadores que tengan menos de seis años de antigüedad y hasta un 80% para trabajadores que tienen 26 años de antigüedad. Esta es una forma, nosotros estamos entendiendo bien que esto presenta una situación difícil para los trabajadores la decisión de extinguir a Luz y Fuerza del Centro y lo que queremos es hacer todo lo posible para que se puedan incorporar nuevamente a la fuerza laboral a la mayor brevedad posible. Esto implica también la posibilidad de que puedan ser recontratados por Comisión Federal de Electricidad y existe esa posibilidad si se inscriben directamente en el centro de indemnización para poder tener acceso a ser recontratados. ¿Cómo va a ser el proceso de recontratación, señora secretaria? ¿Serán los primeros que lleguen, los primeros que se recontratan o será una evaluación de todos dependiendo de las necesidades de Luz y Fuerza, de lo que era Luz y Fuerza del Centro? Por supuesto que habrá una preferencia por aquellos que se inscriban primero y esto dependerá, por supuesto, de que termine su relación laboral con ahora la empresa liquidada. Esto lo que implica es que ese trabajador tendrá la posibilidad de ser recontratado por Comisión Federal de Electricidad y tenemos la instrucción por parte del presidente Calderón de que se recontrate al mayor número posible de trabajadores. Alrededor de 10 mil se habla, ¿verdad? Estamos, esa es una cifra que se está evaluando, estamos buscando que sea el mayor número de trabajadores posible y también, por supuesto, asegurándonos de que la productividad en la zona centro del país del servicio eléctrico se eleve de manera significativa. Bien, en un minutito nada más para concluir, entonces, pues, que no se dejen intimidar por el sindicato que vayan a partir de hoy a este pago de indemnizaciones que concluye exactamente en un mes, el 14 de noviembre y tampoco es cierto que les van a entregar migajas con base en cualquier pasivo que pudieran ellos mantener con la empresa ya extinta, con lo que era Luz y Fuerza del Centro, señora secretaria. Todos los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro podrán revisar cada uno de los conceptos. Yo sí quisiera recordar que la liquidación está basada tanto en el contrato colectivo de trabajo como en la Ley Federal del Trabajo, que es una liquidación que en promedio representa 33 meses de salario para los ex trabajadores y que existe la posibilidad de recibir un bono adicional si se presentan a firmar su liquidación antes del 14 de noviembre. Señora secretaria, siempre me da mucho gusto saludarla, le envío un saludo cordial también y gracias por su tiempo. Al contrario, escarmario, me da muchísimo gusto platicar contigo y tu auditorio. Gracias, fue la doctora Georgina Kessel, secretaria de Energía.